Ya tenemos el pueblo en la calle, el país está en estado de asamblea, además el gobierno ha convocado a todos los demonios, o sea, estamos en la vista de que se nos va a incendiar el país, todo el mundo parece que atizar el fuego en vez de bajar los decibeles de confrontación, estamos todos locos, ¿a dónde vamos a terminar? ¿Quién es el responsable de tanto desatino? Que no hay una voz que aparezca y llame a la cordura. Qué cosa terrible, es la decadencia de una sociedad que está fracasando y que lo único recurso que tiene es ir al enfrentamiento. Es un delirio este. Vamos a hablar del tema. Aquí hay una muestra cabal y evidente de que se ha fracasado en todas las líneas, en todos los órdenes. Esto denota de que ha habido un descontrol absoluto en la mentalidad de nuestras dirigencias. No es posible que un país en 12, en 15 meses haya sido llevado a este desastre, a esta confrontación tan inesperada. Esto denota y pone en evidencia que ha fracasado toda la sociedad. O sea, no solamente su dirigencia, el encono, el resentimiento, la protesta, el desafuero. O sea, se han juntado todos los elementos negativos en una sociedad donde se ha paralizado la economía, donde se han paralizado todas las muestras de cordura, de sentimiento, de afecto, de propuestas, de cordialidad, de convivencia. Entonces, esto es alarmante. O sea, a esto llama la atención y a la reflexión. O sea, o no hay nadie que lo diga. No puede ser que desde el pueblo tenga que llamarse a la cordura. Por supuesto, y son evidentes, que aquí debe haber elementos en juego que van más allá de la idiosincrasia de los argentinos. Acá hay intereses en juego que realmente nos están llevando a la nariz, a nosotros, a la confrontación. No puede ser. O sea, entre nosotros estamos desesperadamente en una lucha cotidiana por sobrevivir que haya tanto encono. Bueno, ¿quién es el que nos siembra tanto de desintegración? ¿Han pensado ustedes? O sea, estamos enfrentados por repartirnos, ¿qué? Migajas, por repartirnos la pobreza, la miseria, el desafuero de unos atorrantes. O sea, no son más de 200 personas las que están dirigiendo el país. Y estamos enfrentando a un pueblo por esos atorrantes. No es necesario que alguien salga a llamar a la cordura y que ponga en evidencia estas muestras de desatino. No puede ser. O sea, el argentino no es así. Nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestro acervo, nuestro origen, nuestros principios, los fundamentos de esta sociedad que ha sido tan golpeada y castigada, y ha sido masacrada porque ha sido golpeada impiadosamente, que ahora en vez de una reconciliación para enfrentar la diversa y variada amenaza, se enfrente y produzca un desenlace que es imprevisto. Entonces, hay necesidad de parar la pelota. Hay necesidad de que la gente nuestra, y esto estoy dirigiéndome a ellos, no es que yo me quiera convertir o exponerme, sino que estoy tratando de que comentemos nosotros para que llamemos a los nuestros, que traten de bajar decibeles. Hablemos entre nosotros, analicemos la situación que tenemos enfrente y cuál es el problema y cómo debiéramos tratar de paliar esta situación. O sea, la acusación violenta y el culpable y el furibundo enemigo, somos todos argentinos. Los que estamos peleándonos somos todos argentinos de un mismo nivel social. No nos estamos peleando con las clases superiores. Las clases superiores no pelean. Ellos dan órdenes y están apoltronándose hasta arriba. Estamos peleándonos nosotros. ¿Cómo no es posible que la dirigencia no se dé cuenta de eso y que no nos advierta que no caigamos en el error, en la trampa? No crean que uno es un ingenuo, que no sabe que es bien poco lo que puede aportar desde este lugar. O sea, nosotros no tenemos realmente penetración en las redes sociales en la dimensión de que el problema requiere. Pero queremos ser conscientes de que no nos está sorprendiendo esto que está sucediendo. Esto es una cosa ajena a nuestros intereses. Se está poniendo en evidencia demasiado, con demasiada claridad, que este no es un problema argentino. O sea, se ha llegado para determinado accionar y eso es lo que ha llevado a esta confrontación. O sea, no hay una forma de que razonablemente, irracionalmente, esto tenga una explicación. Tenemos el pueblo en la calle. De tal manera, de tal manera y con tanta furia, que realmente no es de nosotros esto. O sea, no puede ser que todo el mundo esté desconforme. O sea, no puede ser eso. O sea, no hay una explicación racional que nos afirme, que nos determine que así tiene que ser esto. de que así vamos a encontrar la solución de los problemas que tenemos. Pero tampoco puede ser que desde el gobierno estén neciamente insistiendo en lo mismo. O sea, ¿hasta dónde quieren llevar la vara? ¿Hasta dónde quieren llevar tensar la cuerda? Una intolerancia en absoluto. O sea, producen una inflación del 40% y quieren resolverla a costillas o a costas de un pueblo que le ofrecen el 20%. O sea, le están ofreciendo la mitad de lo que es la inflación. O sea, están descapitalizando el pueblo al pueblo. Le quitan el 40% y le ofrecen el 20%. ¿Y escalonado? No puede ser eso. Y este tonto que tenemos de presidente sale a vanagloriarse por el mundo diciendo que esto es una fiesta. Estamos todos locos. O sea, esa es la inconsciencia que yo acuso personalmente y nombro a los nuestros. Que fuimos los que permitimos que esta banda de ineptos y forajidos llegara al gobierno. Nosotros somos culpables. Macri no es el culpable. Macri es también nuestra víctima. Porque lo hemos llevado a ese tipo incapaz. Servil, que está haciendo un trabajo sucio en contra de los intereses de la patria de la Argentina. Y nosotros los peronistas o la fracción del peronismo que estaba somos los responsables. Y me dice, sale algún tonto y me dice que yo no tengo responsabilidad, que no tengo altura moral para cuestionar. ¿Y cuál es la altura moral que se necesita para decir estas verdades? ¿Qué? ¿Cuál es la altura moral que se requiere para decir que eran todos unos improvisados, unos imbéciles, unos incapaces, unos soberbios, unos ineptos, los que estaban en el gobierno de Cristina? ¿Cuál es la altura moral que necesita un ciudadano argentino que ha luchado 60 años en la misma causa? ¿Cuál es la altura moral que me diga algún estúpido de eso que me dice que no tengo altura moral para decirle a Cristina que la culpa de todo la tiene la gente que la rodeó a ella y que hoy todavía la tiene a su lado? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo es la lucha, para sostener la verdad que ni los tuyos ni los tuyos son capaces de entenderte? Te digo, capaces de entenderte. Pero claro, nosotros no vamos a dejar de hacerlo. O sea, no vamos a callarnos. Y cada día vamos a ir poniendo una evidencia en todas las formas. Y te digo una cosa, nosotros no somos impolutos, tenemos cantidad de problemas porque estamos en un lugar inhóspito en el mundo que no tenemos posibilidades a 15.000 kilómetros. O sea, no estamos florecientes, apoltronados, tratando de dar mensajes sublimes así. Estamos en la lucha cotidiana. Estamos en una lucha cotidiana de subsistencia de la inmediatez también. Yo también estoy en la calle. Yo soy el gitano que está en la calle. Pero sí, por eso, por estar en la calle es el valor que tiene el desafío. En fin, quería hablar contigo hoy. Y aquí estamos haciéndolo en esta soledad, con gusto, con intención, con integridad, con amor. En fin, hermano, con todo esto que está sucediendo en la patria, es muy difícil calcular resultados. O sea, es muy difícil hablar de un porvenir virtuoso porque estamos enmarañados en la batalla, en la pelea. Estamos en la trinchera donde nada se puede medir con exactitud y desapasionado. Estamos en la lucha. Nos han arrojado a la lucha. Tenemos que entender esto y que no tenemos más posibilidades que tratar de clarificar la mente porque la pelea va a ser larga. O sea, no te creas que esto es una cosa de ganar o de perder. Esta es una pelea larga porque, ¿sabes qué? Es una pelea contra intereses desconocidos que nosotros no vemos quiénes son las cabezas que dirigen todo esto. Pero no creas que no te entiendo y vos me dirás, si vos me hablas de cordura y me hablas de equilibrio y me hablas de dignidad y me hablas de pasión y yo te digo, me dirás con certeza y con seguridad, yo no alcanzo para llegar a fin de mes con lo que me pagan o me quedé sin trabajo o no sé qué va a pasar mañana o mis hijos no pueden ir al colegio o no puedo ir a un hospital porque no me atienden o me faltan medios de transporte para ir a trabajar y no puedo ir, tengo que ir de a pie. Y yo te entiendo, ¿cómo no te voy a entender si yo estoy palpitando al lado tuyo prácticamente? Te admiro la grandeza, hermano, te admiro esa integridad que tenés como argentino que te debes sentir orgulloso de esta lucha titánica que estás librando y yo te quiero acompañar y no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo acompañarte, pero estoy contigo, sentime a tu lado y sabes que vamos a salir de esta, pero sí, también te advierto, hermano, que para la próxima vamos a abrir más los ojos para no caer en las mismas trampas que hemos caído porque esto, mucho de esto que pasa es culpa nuestra, ¿sabés? Es culpa nuestra.